¡Ay, amárenme! ¡Ay, amárenme! ¡Tú eres rico, rico! ¡Yo nunca dejaré en el mar! ¡Ay! ¡Tú eres rico, rico! ¡Yo nunca dejaré en el mar! ¡Ay, porque en una noche yo estaría en la tierra de la tierra y en la tierra de la tierra ¡Tú eres rico, rico! ¡Yo nunca dejaré en el mar! ¡Eso es rico, rico! ¡Ay, pero en una noche yo estaría en la tierra de la tierra ¡Ay, amárenme! ¡Yo nunca dejaré en el mar! ¡Ay, que en una noche yo estaría con los espinajeros ¡Yo nunca dejaré en el mar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!